¡Pero qué hermosas melodías! ¡Aquí está! ¡Con cariño para el padrino más querido! ¡Qué no chiste, guayita! ¡Dios y mar, sabés! ¡Eso! ¡Maita, mene, que son coita! ¡A más mona que chones, pa! ¡Maita, mene, que son coita! ¡A más mona que chones, pa! ¡Capares, pas, contestá, guay! ¡No pán, muna, con lo, no es pa! ¡Capares, pas, contestá, guay! ¡Y más pocos son quienes, pa! Para llegar a mi casa, tengo que pasar por tu puerta Para llegar a mi casa, tengo que pasar por tu puerta No me llames, no me busques, ahora tengo amor nuevo No me llames, no me busques, ahora tengo otro dueño ¡Porto de mi casa, chao! ¡Una vueltita, pélix, mollo! ¡Siempre por Totora! ¡Luz Marina, mollo! ¡Rocita, mollo! ¡Los hermanos, mollo! ¡Así! ¡Aquadamani! ¡Los vamos a paucar tanto! ¡Chayarampa con que pata! ¡Oacadami! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila así! ¡Sania Macaya! ¡Familia Mongeo! ¡Doctora Limitanka!